En el video de hoy vamos a aprender a conectar un LED al voltaje de corriente alterna para que nos ayude a guiar para encontrar el interruptor de noche. Cuando encendemos la luz, el se apaga y cuando bajamos el interruptor se vuelve a encender el LED. Para podernos guiar en un pasadizo oscuro o en un baño de visitantes para que encuentren la energía fácilmente. Vamos a ver como se hace. El circuito para conectar un LED y que funcione con voltaje de corriente alterna, ya sea de 110 o 220 voltios, es muy sencillo. Una resistencia de 100 kOhm, el código de colores es marrón, negro, amarillo y de tolerancia a dorado. Un LED de cualquier color, preferiblemente rojo y la conexión que vamos a hacer al voltaje de corriente alterna. No intenten hacerle los cálculos matemáticos o probarlo en un simulador de electrónica ya que les va a decir que no va a funcionar. Esta es una de las curiosidades de la electrónica que solo funciona en la vida real. Más no en los simuladores. Inicialmente para probarlo es muy sencillo. Colocamos una resistencia de 100 kOhm. Deben estar seguros de que es de 100 kOhm, si no se les va a quemar el LED, les puede explotar. Y se coloca en serie un LED, no importa la polaridad del LED, ya que como es voltaje de corriente alterna, no funcionaría en cualquier orden que lo coloquemos. Y luego en los extremos de la resistencia del LED, hacemos la conexión a los 110 voltios. Esta es la conexión que hay que hacer, una resistencia en serie con un LED y la conexión a los 110 voltios. Vamos a probarlo. Deben estar seguros de las conexiones que están haciendo y tener mucho cuidado, ya que esto puede generar un choque eléctrico. Lo conectamos con precaución y nos damos cuenta que enciende el LED. No con mucha luminosidad, pero es suficiente para que nos indique dónde se encuentra el interruptor. Este es un interruptor de luz normal. Vamos a ver cómo se destapa para poder instalar el LED. Recuerde siempre, antes de empezar a trabajar, bajar el breaker correspondiente al circuito, ya que si no lo hacemos podemos sufrir de una descarga eléctrica. Soltamos unas protecciones que hay de arriba y de abajo, quitamos la protección de abajo. Recuerde haber bajado los breakers antes, para que no exista riesgo de choque eléctrico. Y quitamos los tornillos de arriba y de abajo con un destornillador de pala o estrella. Luego retiramos todo el interruptor. Buscamos un sitio centrado donde podamos acomodar nuestro LED. Y probamos que nuestro LED coincida y alcanza a verse por el otro lado. Aquí ya están las conexiones del LED, que es una resistencia de 100K en serie con el LED. Y dos extensiones de cable para poderlo conectar. Debemos aislarlo. Aquí ya lo que se hizo fue aislarlo por completo. La resistencia quedó escondida y no queda expuesta ninguna parte metálica para evitar un corto. En un interruptor simple vamos a encontrar solamente dos cables. Pero en este caso como es uno doble, podemos encontrar tres o cuatro cables. Vemos que el azul, que está en la parte de arriba, es el común. Y nos sale por el amarillo a un bombillo y al otro. Debemos conectar nuestro LED entre el común y uno de los dos cables amarillos. Conectamos uno de los dos extremos al cable amarillo. Conectamos uno de los dos extremos al cable amarillo. Y volvemos a armar el circuito. Aquí quedaron las dos conexiones. Una al cable azul y otra al cable amarillo. Y lo que hacemos ahora es acomodar nuestro LED. Lo podemos fijar con un poco de silicona. Y volvemos a acomodar nuestro interruptor a la pared. Atornillamos la toma. Y con la toma ya asegurada podemos hacer la prueba. Vamos a subir los tacos y a probar que encienda el LED. Ahí ya vimos como encendió el LED. Y cuando yo encienda la luz, se apaga el LED, pero se prende la bombilla. Colocamos nuestra tapa frontal ya perforada. Y podemos observar como quedó nuestro LED instalado. Cuando apaguemos la luz, el LED se va a encender. Su trabajo solo lo van a poder observar de noche. Ya que de día es tan baja la intensidad del LED que casi no se nota. Pero esta luz es suficiente para poderlo guiar hasta donde está el interruptor. Esta se utiliza mucho en pasadizos muy oscuros o en el baño de invitados para que encuentren el interruptor fácilmente. El consumo es muy bajo. Necesitamos tenerlo conectado 10 años para que consuma lo de un bombillo de 50W durante una hora. Así que tranquilos que no se le va a aumentar el residuo de la energía. Quiero aprovechar este video para dar las gracias a las personas que me comentaron el video anterior informándome desde que país estaban viendo los videos. Espero no se me pase ninguno. Friar Estrepo desde Río Negro, Antioquia. Valery desde España. Jorge desde Los Llanos de Colombia. Francisco desde España. Esteban desde Santiago del Este, Argentina. Rubén desde Cusco, Perú. Sandra Bucaramanga, Colombia. Marco desde Miami, Estados Unidos. Antonio García, Madrid de España. DJ15, Henry. León, Guanajuato, México. Santiago Montoya desde Pereira, Colombia. Alex de Villadelmar, Chile. Diego de Tucumán, Argentina. Ariel desde México. Pepe desde México. Maynay14 desde Argentina. Chucho Figueroa, Veracruz, México. Jack Smith, Río de Janeiro. Jordi L1, Girona, España. Ijor por su pregunta. Jessy desde Barranquilla, Colombia. Doce Noveno desde el Perú. Juan Sebastián, Colombia, Cali. Javier Chapulín desde Colombia. Amarilis0321 desde Ecuador. Fanny Pérez de Bogotá, Colombia. Eric de Guadalajara, México. Antonio Rojas de Madrid, España. Isaac Cero de Michoacán, México. Francisco Javier desde España. Roberto desde Puebla, México. Quique desde Madrid, España. Anime que dice que es latino. César Cabrera de Bogotá, Colombia. YoSomo desde México. José Antonio desde Madrid, España. Rogitec desde Lima, Perú. Nitsuga desde México. JT Ochoa desde Bogotá, Colombia. José Benítez de Bucaramanga, Colombia. Cristian Cortés de Bucaramanga, Colombia. Claudio de Buenos Aires, Argentina. Alodolfo Mil de México. Silvio de Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina. Pablo Muñoz de Chile. Darrengo, Nuevo León, México. Josué también de Nuevo León, México. Sebastián por su pregunta. Cristian desde México. Ángel Ramírez que sé que es de México también. Julio César de Medellín, Colombia. Antonio Villa de Veracruz, México. Etrix por su comentario. Jonathan desde México. Edgar Núñez desde México. David desde Chile. José Antonio por su pregunta. Luis desde Nuevo León, México. Osteodermo por su pregunta. Grande 9223 desde Guadalajara, México. Marín desde Perú. Antonio Rodríguez desde España. John Cárdenas por su saludo. Coolstyle98 desde México. Manuel Jesús por su saludo. Minlet desde Jalisco, México. René Gómez de Bogotá. Fabricio de Argentina. Sistema Android que dice que es de Narnia. Gerson Zavala desde México. Fernando desde Argentina. Fosikín desde México. José Olveira desde España. Jaime desde México. Marcelo de Bolivia. Bernardo desde Mazatlán, Sinaloa, México. César por sus agradecimientos. Walter García desde Guadalajara, México. Carlos Olveira desde Medellín, Colombia. Tony desde Querétaro, México. Rafael por su pregunta. Nelson desde Sonora, México. Oscar Aguirre desde Argentina. Quique desde México. Pororo763 desde Argentina. Alex Video desde Bolivia. Carlos Rivera desde Bogotá, Colombia. Micael2323 desde México. Y Patricia desde Ecuador. Sinceramente gracias. Sin ustedes no sería posible este canal. Y cada día me siento más motivado a hacer videos. Recuerden darle click en me gusta. Y si no se han suscrito, aprovechen para suscribirse. Subo videos nuevos todos los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Una de las preguntas que siempre me hacen al final de los videos. Es cuántos leds máximos se pueden conectar. Manteniendo la misma configuración de la resistencia. Tenía 13 leds para probar en serie. Lo conecto. Ya se alcanza a ver que encienden todos. Pueden seguir colocando leds en serie. Y cada vez que se disminuya demasiado la intensidad de la luz que ellos generan, se debe bajar la resistencia a la mitad. En este caso está de 100K. Bajenla a 500K y siguen colocando leds en serie. Recuerden que esto funciona para bajo consumo. Así que los leds no van a iluminar bien. No les va a servir para hacer una lámpara o un bombillo.